Hola muchachos, nuevamente por acá. Hoy vamos a aprender a usar las plantillas de Tinec. Eso les va a ayudar mucho a ustedes cuando vayan a sublimar. Vamos. Photoshop para principiantes para usarlo en sublimación. Bueno, vamos ahora a usar las plantillas que nos tenemos en nuestra página web. En la descripción yo les voy a poner la dirección donde las pueden conseguir. Vamos a enseñarles a usarla con la plantilla de la taza cónica. La plantilla de las gorras múltiples, o sea que este es para hacer 6 impresiones para 6 gorras de una vez. Y la taza de 11-11 para que hagan 3 impresiones para 3 tazas en una sola página y ya está de una vez. Voy a usar esta imagen que tengo aquí, que es una imagen de un poco oscura, donde sale el logotipo de nosotros para que ustedes vean cómo vamos a hacer. Vamos a empezar entonces con la taza de 11-11. La taza de 11-11, ustedes pueden ver acá que está un layer aquí que dice doble clic aquí. Fíjense que nada más tengo un archivo, dos archivos, tres archivos y tengo el archivo de la imagen que voy a usar. Pero al yo darle doble clic aquí, se crea uno que la extensión es PSB. Van a ver esto al revés porque ya está programada la visión de espejo que siempre se nos olvida. Entonces me voy aquí a la imagen que quiero, me voy a la selección, selecciono todo, le digo a la imagen, perdón, a la edición le digo copiar y luego me voy aquí a donde está acá. Fíjense que aquí hay una capa que dice coloque su imagen aquí. Entonces yo voy a poner aquí, voy a elegirla y, ah miren, aquí dice ocultar esta capa. Vamos a ocultarla aquí en el ojito, listo, y entonces aquí le vamos a decir a la edición pegar. Aquí tengo la imagen, vamos a transformarla, le decimos control T o command T según lo que tengan y ya saben con shift ustedes mueven la esquina para que sea proporcional y ahí la tienen toda estirada. Aquí esta imagen me está quedando, me está cortando el logo, por tanto no me interesa de esta manera, sino que yo voy a hacer es que la imagen sea exactamente de la misma proporción como me la dieron. Entonces la voy a poner acá, le doy enter y una vez que le doy enter voy a guardar lo que pasó en esa capa PSB. Le digo al archivo guardar. Una vez que le diga el archivo guardar, entonces, fíjense, me vengo para acá, cerramos esa imagen PSB y me vengo entonces donde están las tazas y aquí está, miren, ya aquí está de una vez en modo espejo y ya los tres listos para impresión. Ahí le dice usted archivo imprimir y ya está. Vamos a hacer otra prueba, vamos a hacer con las gorras múltiples. Aquí tengo las gorras múltiples, exactamente igual. Aquí tengo donde dice doble clic aquí, entonces le voy a dar doble clic, aquí estoy, oculto la capa, en el ojito y con esa capa de donde dice coloque su imagen aquí seleccionada, voy a decirle a la edición pegar. Aquí está, vamos, control T o comand T para transformar, presionando shift y desde la esquina, hago acá y hago acá. Esta quedó mejor porque no cortó el logo. Me gusta como se ve aquí, está bien, le doy Enter y ahora guardo lo que está pasando en esta capa. Archivo guardar. Y luego ahora cierro esto y me voy a donde está la gorra y fíjense, ya está todo listo de una vez. Ya están las seis ubicadas, ya en modo espejo solamente para imprimir. Esto es muy fácil, de verdad que es toda una maravilla. Ahora vamos para la taza cónica que a muchos les da trabajo la deformación de la taza cómica. Igual, aquí tenemos esto, le doy aquí a doble clic, se abre el archivo PSB aquí donde ustedes lo tienen, oculto la capa, elijo la capa donde dice coloque su imagen aquí, le digo a la edición pegar. Muy bien, aquí la tengo, hacemos command T, no me importa que quede pequeña porque esta es una imagen de 300 dpi, aguanta la estirada. Vamos a ver aquí, tiramos de modo tal que me quede más o menos entradita aquí. Digo Enter y ahora grabo lo que está en SPSB, archivo, guardar. Y ahora me voy a donde está la taza cónica y listo, mire, ya de una vez tiene la deformación cónica y ya está lista para impresión también de una vez, lo único que da el archivo es imprimir. Muy fácil, las plantillas se usan de verdad muy fácil y les va a ahorrar a ustedes muchísimo tiempo. Y ustedes que están empezando en Photoshop, esto los va a ayudar mucho con cualquier tipo de imagen que ustedes tengan. Ya de una vez ya sale ya la deformación para que puedan hacer todos sus trabajos de sublimación mucho más fácil. Fíjense cómo quedó aquí la de la taza cónica, la plantilla de gorra y la de las tazas. ¿Les parece que está fácil? Me parece que está muy fácil. Bueno, ya como les mencioné, no estiren la imagen al final cuando vayan a imprimir, porque eso va a hacer que se modifique las dimensiones de la plantilla y le va a quedar más grande en el artículo. Así que déjenla así como está y eso ya tiene el tamaño justo. ¿Ok? Entonces nosotros siempre estaremos subiendo plantillas nuevamente. En la descripción de aquí de este video está la dirección de tinex.com soporte, slash soporte, que es donde ustedes pueden conseguir esa plantilla. Y para que las usen y eso les va a ayudar mucho en su trabajo, sobre todo en esos productos cónicos que a veces es tan difícil tomar esa geometría. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chao.